El misterio de la muerte de Rafael Vázquez entristece profundamente a los fans. Bienvenidos a mi canal Golden Cinema Memories Hoy. El periodista de espectáculos, Alex Caffey confirmó el sensible fallecimiento del reconocido cantante. Este viernes 22 de julio el mundo del espectáculo se vistió de luto después de que se confirmara el sensible fallecimiento del cantante y compositor mexicano, Rafael Vázquez a los 93 años de edad. Por medio de sus redes sociales, el periodista de espectáculos, Alex Caffey confirmó el lamentable deceso. Además, recordó que el cantante formó el dueto Carmela y Rafael, junto a su esposa. Hasta el momento no se han confirmado las verdaderas causas del deceso del intérprete de Que seas feliz, verano de amor y quién es. Sin embargo, los fans enviaron sus condolencias a los familiares y amigos. ¿Quién fue Rafael Vázquez? Rafael Vázquez fue un compositor y cantante mexicano nacido en Tampico, Tamaulipas el 26 de marzo de 1929. De acuerdo con distintos medios de comunicación, su carrera artística comenzó a despegar a partir de 1950. Fue en 1959 cuando el cantante se casó con la también intérprete y actriz, Carmela Rey con quien formó el famoso dueto Carmela y Rafael, conocidos popularmente como la pareja romántica de México. El dueto, uno de los más exitosos en México, grabó 121 duetos y ganaron varios premios. Su esposa falleció 2018. Además de su faceta como cantante, Rafael Vázquez también participó en el cine en la película Ruletero a toda marcha junto a figuras como El Piporro, María Duval y Norma Angélica. Rafael Vázquez, Tampico, Tamaulipas, 26 de marzo de 1929 a 21 de julio de 2022, es un cantante y compositor mexicano.